Hoy Javi va a hacer cocción inglesa y he dicho, ¿cocción inglesa? Efectivamente, se trata de la mejor manera, a mi punto de vista, de cocer la verdura. Es la cocción que muchas veces en casa pues no sabemos del todo cómo manejar y yo os voy a dar los truquitos necesarios para hacerla bien. Luego ya en casa cada uno que lo haga lo mejor posible y como pueda. Lo más importante, vamos a grabar aquí, fijaros, tenemos una cazuela con muchísimo agua hirviendo muy fuerte. Para cocer las verduras y que queden verdes y crujientes en su punto es importante echar mucha sal a este agua que está hirviendo. Igual de importante es echar la sal en el agua en el que la vamos a enfriar después. Y con esto ¿qué vamos a conseguir? Que la verdura quede sabrosa y que no pierda sabor. Fíjate, yo he pelado unas vainas que estoy aquí cortando pero ya tengo adelantadas unas pocas. Unos bastones de vainas que veis aquí y voy a introducirlas en la cazuela tal como veis, hirviendo súper fuerte. Y este tipo de cocción ¿qué nos va a hacer? Va a hacer que la vaina se ponga de un color verde precioso y al enfriarla rápido vamos a hacer que ese color se quede de ese color. Ya sabes, Ana, que muchas veces hacemos una menestra, cocemos la verdura y la espinaca está verde al principio y se va poniendo marrón y decimos, bueno, está rica, pero menos apetecible. Vamos a hacer que las verduras queden verdes, verdes, verdes. Pero ¿cuánto tiempo tienen que estar ahí las vainas, Javi? Pues esto, 30 segundos, un minutito es suficiente para que queden tiernas y ya se van a poder comer. Luego, dependiendo del gusto de cada uno, pues bueno, ya lo que podemos hacer es cocerlas un poquito más, cocerlas un poco menos. Pero fíjate que estas ya están, para mí en su punto, verdes con un color precioso y se trata de enfriarlas en el mismo agua con sal, pero fría. Lo mismo con el brócoli, con cualquier hoja que tengamos verde. Fíjate, yo voy a dejar que se vayan cociendo ahí unas pocas, que no van a perder el color y os voy a enseñar cómo hacer lo mismo con un brócoli, así de manera rápida y súper práctica. A ver, para novatos en cocina como yo, novatas, digamos que la cocción inglesa, a diferencia de la cocción que hacemos siempre, en que después, una vez que lo sacamos, lo echamos directamente a un agua fría con sal, ¿no? Porque yo es verdad que esto no lo hago. Eso es, eso es. Y con eso lo que conseguimos es controlar el punto de cocción y el color. Fíjate, el brócoli se pone verde súper rápido. Lo mismo, metemos nuestros cachitos de brócoli y además que se cuece súper rápido. Y esto nos lo podemos comer directamente de la cazuela, si nos vamos a consumir al momento, y el enfriarlo lo que nos permite es poder guardar esa verdura. Esa verdura la escurrimos después, la dejamos en un tupper y nos dura en la nevera tranquilamente tres, cuatro días. Luego la salteamos un poquito y la tenemos lista. Pero es que ese color de verdura verde, fíjate, es que fíjate el brócoli qué color coge y que esto está cocido prácticamente ya. O sea, fíjate qué maravilla, qué color y no sabéis qué bien huele. Y esto lo enfriamos y tenemos la verdura en ese puntito que cruje, parece que va a estar dura, pero luego está tierna. Pues en ese punto. O sea, fíjate que se vea bien. ¿Cuánto tiempo has dicho luego en el agua fría, Javi? Estoy tomando nota de todo. Hasta que se enfríe. Yo la suelo dejar más o menos un minuto, minuto y medio. No demasiado, porque si no se nos puede aguar. Entonces es importante recordar, abundante agua con sal que hierva muy fuerte, cortar la verdura del tamaño más homogéneo posible y nada, un minuto, minuto y medio, dos, dependiendo del tamaño. Y luego enfriarlo en agua con sal. Esas son las claves para la cocción inglesa. Y esto luego nos permite hacer lo que queramos con nuestra verdura. Jamoncito, un poquito de ajo, un poquito de trampa, ya lo que queramos. Eso ya es otro level. Hoy para lunes algo más detox, Javi, que el fin de semana ya sabes que... Yo te voy preparando aquí el tupper ya con las verduritas, para luego que hoy no hay excusa.